¿Qué es la asignatura? Esta asignatura es optativa, es promocional para los alumnos, o sea que ellos la cursan, tienen un porcentaje de asistencia práctica y a teoría que tienen que cumplir y aprobar dos parciales, que se dan uno a la mitad y otro al final, y con eso promocionan la asignatura. Tenemos chicos también interesados que no son alumnos, que en algunos casos la cursan, siempre hay en todos los años dos o tres personas que de afuera están interesados por cuestiones personales que quieren implementar un sistema en su casa. Nosotros acá pretendemos enseñar a los chicos a hacer sus propios cultivos, a hacer un pequeño emprendimiento y o aprender simplemente una metodología diferente, que es el cultivo de plantas, especialmente hortalizas sin suelo. Tenemos distintos sistemas. Este es una técnica por donde pasa por las cañerías una película de solución nutritiva. Las cañerías están en pendiente, por supuesto, para recoger nuevamente la solución en un tanque y allí tiene una bomba que la impulsa nuevamente, o sea, está circulando permanentemente la solución. En este sistema, esta batea está hasta acá con solución nutritiva y las raíces de las plantas están sumergidas en esa solución. Y tenemos acá un sistema nuevo que lo empezamos este año en el cual tenemos tomates. El tomate es una planta de mucho mayor envergadura para crecer. Esto consiste en una primera vuelta de nylon, donde crece cuando están pequeñitas las plantas, por donde circula la solución. Y luego tiene un segundo fondo, cuando la raíz se va haciendo más grande, que va creciendo más abajo. En este caso, hay adentro sustrato, que es cáscara de arroz y perlita. Y allí plantamos las plantitas y mediante un sistema de goteo baja la solución nutritiva para que crezcan. ¡Gracias!